Me encuentro aquí en casa de Lucía, aplicando el atributo de la diligencia. Estoy tratando de ser diligente con ella, porque Lucía es una persona que se encuentra en este momento sola. Ella vive con su hijo por situaciones personales, su hijo no está con ella. Lucía no solo es que vive sola, ella tiene una condición de diabetes y como consecuencia está perdiendo la visión. A ella se le hace difícil preparar sus alimentos por sí sola. Lucía tiene que solicitar ayuda, siempre aparece alguien, pero muchas veces no tiene el alimento en su hora. Ella debe cuidar su alimentación por lo mismo, por tener controlada su enfermedad. Y ella solo se prepara alimentos básicos, algo sencillo. Y aquí estamos. Aquí estamos trayéndole a Lucía alimentos para que ella no descuide su alimentación. Y para que ella pueda consumir sus alimentos al día. Y que ella sepa que hay un Dios maravilloso que no la deja sola. Que siempre va a haber alguien que Dios va a enviar para darle la mano. Y que ella sepa...